Perdona que te hablara a gritos, hija, pero uno ya no está para escaleras. No se preocupe, está usted en su casa. Agradecer, hija. Buenas tardes, Adela. Buenas tardes, padre Anzalí. Llega justo a tiempo. ¿Quiere una manzanilla? Un poquito de agua. Me iría mejor. Ahora mismo se la traigo. Siéntese. Bueno, ¿y tú cómo te encuentras, hija? Bien. Aquí tiene su agua y estas son las cosas de las que le hablé. Pues hay bastantes, parece. Sí, Venancia se fue casi con lo puesto. Mejor las dejo abajo, ¿no? Ay, lo siento. Vaya. Creo que tengo una maleta en casa. Voy a por ella. Aguarde aquí. Ay, no hay nada como un buen vaso de agua fresca, hija. Mira, ahora sí me tomaría esa manzanilla. Con un chorrito de anís, si puede ser. Ah, y un pestiñito. ¿Qué te sucede, Candela? ¿Te has visto? ¿Y esto de dónde ha salido? ¿Cómo puede ser?